díganme unas palabras cómo se han sentido cómo pasa el día de hoy de lo mejor que en mi casa tuviera la lavanda y cocinó en un día diferente y mira ah 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 déjeme pasar que traigo una velita a ver a la gente cruzando andando caminando que la vida lo va ayudando no está bien está bien sami ay se me perdió mi hija vamos a aprovechar el lugar el espacio y este maravilloso día que nos ha regalado Dios que tengo en la mano que tengo en la mano un gusano un gusano lo miro lo miro lo muerdo lo tiro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, y levantemos el corazón, y le damos gracias al Señor, nuestro Dios, y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú, que hay veces reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy digno de gente, ni a mi casa, pero una palabra de una palabra para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos, oh Dios, al darte gracias por esta santa misa que hemos podido celebrar en este bello santuario de la naturaleza, concédenos por intercesión de la Santísima Virgen María de la Caridad del Cobre, Madre y Patrona Nuestra, dar testimonio del Evangelio en este mundo y contemplarla en el cielo, en compañía de todos los ángeles y santos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Padre, Padre, Padre. Oye, ven. El padre es lo más que... ¡Cállate arriba del tobón! ¡Mira la madre! ¡Tan ciegos! ¡Tan ciegos, la madre! ¡Apíritu, Tania! Jenny, que vengan para acá hasta que pase la troladera esa. No me vayan a echar ese bicho que a mí me da una cosa. Ay, mira a quién hay que coger. Mira, si él me tira eso arriba hay que ingresarlo. Déjalo. Ese juguete va a salir. No, 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 no. Después es que vamos grabando el talón. Ya está prendido. Dígale a D-Heavy. No, porque él es el talón que se ponga a trabajar en el tránsito. Esperamos, es que... Mira ahí te la pones. Gracias. Es un pueblo con una dignidad y se me hace. Miren, yo no sé, está malo mío. Ay, eso está bueno. Está congelado. Ay Dios, no, 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 no. Señores, ese obra. Ya le echamos a la cerveza. Sí, echamos a la cerveza para que caliente. Dame la cerveza. Levanta eso. Eso es un caldero. Es un calderoso así de los ramizones. Nosotros cogemos y nos servimos de arriba. Y dejamos los paquetes blancos para que nos ayude. Para los que nos ayude. Vamos a coger los platos. Vamos, vamos, vamos. No, padre. No llamen. Vamos a coger los platos. Vamos. Vamos a comer los primeros. Vamos. Vamos a bendecir. El que se esté bañando es que se bañe. Vamos a comer. Ay, 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 ay. Mira, oye, mira. Porque ya cuando uno va sacando, no puede ir moviendo. No entiendes. Se va... Mírala, mírala, mírala. Haciendo muéca tú. Hemos pasado muy bien. Y como usted dijo en la misa de hoy, esto ha sido una puerta más amplia que nos ha dado a Dios para despejar la mente y pensar que no solamente en lo mal, sino en las cosas buenas que Él nos depara. Las misas se pueden celebrar en cualquier lugar. Mucho más un lugar como este, que es un lugar acogedor, con tranquilidad, con paz, que es lo que necesitamos. Ahí, con toda la belleza de la naturaleza. Bueno, hace como 20 años que yo vengo a la playa. ¿Y cómo te has sentido hoy aquí con la comunidad? Ay, lo mejor. Encantada. No me quiero ir. El día de hoy para mí es maravilloso. Pensábamos que el agua, la lluvia... Yo he ido a la playa más o menos frecuente, pero hoy específicamente para mí ha sido un día diferente a todos esos días. Se nubló, parecía que iba a caer un lingo de agua, pero... Solamente las personas que han venido hoy a la playa, todos somos hermanos, nos hemos llevado bien, nos hemos compartido. Y quisiera que se repitiera. Que no se dé golpe la virgen. Lea. No se llaman. Bien. Muy bien. Gracias por ver el video.